Los bloqueos registrados en diversos municipios de la tierra caliente de Michoacán, a consecuencia de la detención de un líder criminal, provocó saqueos y por consecuencia pérdidas económicas para las empresas, cuyos productos fueron tomados por la población. Luego de la quema de algunas unidades en videos captados por los mismos habitantes, se aprecia la gente llevándose de los camiones, refrescos, cervezas y demás mercancía transportadas como frituras y pastelillos. En las imágenes se aprecia también cuando la población corre con cajas de refresco en las manos. Hombres, mujeres y niños se hacen del producto minutos después de que los presuntos delincuentes le prenden fuego a los vehículos.